¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más hoy en las espalleras de la playa Miramar en Ciudad Medellín de Buenos Aires. Los invito para que me acompañe a este bonito recorrido. Un saludo con el querido y siempre su amigo Chino del Ángel para el canal de Pura Hueco a Pura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien mis amigos, bueno vamos a hacer una paradita aquí en un negocio, en un local donde vamos a probar un smoothie de mango. Aquí nos van a preparar el buen amigo. Vamos a ver cómo lo preparan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, mis amigos! Seguimos grabando más aquí en la playa Miramar en Ciudad Medellín de los Automoletos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.